Tras varios abusos policíacos fue tomada la policía de Tulum. Catearon casa de candidato, investigan homicidio. Que yo desista de ser candidato. Y así le fue a una asociación que está en contra de la contaminación en Jalisco. No puedo salir, no podemos salir, está el otro lado de la calle. Bienvenidos al caporal del 12 de abril. ¡Comenzamos! ¿Qué pasa con la policía de Tulum? De edad, armados, menores que forman parte justo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la CRAC. El hecho atrajo la atención de medios de comunicación, todos los medios nacionales, pero también de varios medios de comunicación internacionales. Te voy a mostrar una foto, solo una, dado que se trata de un acontecimiento bastante delicado, por el hecho de estar niños, de estar menores de edad. Bueno, ante estas fotos, los videos que se han difundido en redes sociales, ante este acontecimiento, el presidente de la República ofreció una respuesta y una postura. Pues estamos participando, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto. Nosotros, como lo he expresado varias veces, estamos atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Vamos al fondo. Y en la estrategia, lo básico es el mantener la integración familiar, que no se rompan las familias, que haya bienestar, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que se atiendan los niños, que se atiendan los jóvenes. Y eso es lo que se está impulsando y vamos a ver al final cómo nos va en esta competencia para quitarle a la delincuencia organizada la posibilidad de que usen a niños y que usen a jóvenes. Esto que acabas de ver y esto que te acabo de contar data de enero del año 2020. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador, en específico, fue del 31 de enero del año pasado. Un año y tres meses después, este sábado 10 de abril del 2021, las mismas personas se volvieron a manifestar. Los mismos menores volvieron a salir armados a las calles para exigir justicia por lo mismo del año pasado. Ellos denuncian la presencia del grupo armado Los Ardillos y han pedido desde hace más de un año la presencia de las autoridades estatales y federales para acabar justo con la inseguridad y para exigir justicia por el caso del asesinato de músicos en el pasado 17 de enero del año 2020, justo cuando músicos indígenas del poblado de Alcozacán fueron asesinados e incinerados por parte del grupo deliquivo. Los niños que se manifestaron armados, tanto el año pasado como hace unos días, son huérfanos por estos hechos violentos. La CRAC también ha pedido incluso becas para los hijos de los policías asignados a la vigilancia de la región. En la marcha del año pasado hubo 19 menores de edad y en la marcha de hace dos días hubo 34 menores de edad. Hay más menores de edad que estuvieron manifestándose con arma en mano o bien con palos simulando justo que llevaban un arma. Niños de entre 7 y 11 años de edad. Por estos acontecimientos, justo la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, recordó que el gobierno mexicano se ha comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de atender el problema y un compromiso que data del 6 de marzo del año 2020. Ante esta nueva protesta han pedido respuesta inmediata y articulada con todos los niveles de gobierno municipal, estatal y federal ante este hecho. En dos semanas, la policía de Tulum ha estado bajo el escrutinio público en al menos tres ocasiones, en solamente dos semanas. Tras el asesinato justo de Victoria, recordarás, la migrante salvadoreña a manos de policías o también el caso de los destrozos que fueron provocados en el domicilio y robo en el domicilio del reportero que grabó justo el sometimiento y asesinato de Victoria. Recordarás este caso que el reportero no descarta que haya sido producto también de las acciones de la policía ministerial. De hecho, estás viendo imágenes de su domicilio, cómo le dejaron su casa, el tiradero, hecho que se está investigando. Y también otro acontecimiento, el caso de la semana pasada, la golpiza que policías de Tulum le metieron a un hombre luego de que recibió la policía una denuncia de violencia intrafamiliar, bueno, una riña familiar, detuvo a un hombre, lo esposó y ya sometido también lo golpeó. Sompetiéndolos. Ahí está. ¿Cómo el policía le está pegando? ¿Cómo el policía le está pegando? Ahí estamos viendo claramente cómo lo está golpeando el oficial. ¡Sí! ¡Me gana, mija! ¿Qué es lo que pasó ya? Este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, la policía estatal, tomó el control de la policía de Tulum, de la policía municipal. Lucio Hernández, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Estatal, informó que los 30 municipales, los 30 policías municipales, van a ser enviados a la Academia Estatal de Seguridad Pública en Chetumal, a recibir 216 horas de capacitación, en disciplina policial y acondicionamiento físico, en marco deontológico y normativo de la función pública, en técnicas y tácticas policiales, y en psicología policial y medicina legal. Esta decisión fue respaldada hace unas horas por el presidente de la República. Sí estoy informado de que ellos intervinieron y la policía estatal está a cargo de la seguridad en Tulum. No puedo decir más, solo que nosotros siempre estamos en disposición de ayudar. Y me parece bien lo que hicieron, de que si no hay confianza, la policía municipal, pues es facultad del gobierno, del Estado, intervenir, que es lo que están haciendo en Tulum, para garantizar, sobre todo, la seguridad de la gente. También en Quintana Roo, en una acción a cargo de la Fiscalía General del Estado, fue realizado un cateo en una casa de un candidato, en la casa de Tirso Esquivel, candidato de Fuerza por México a la Alcaldía de Puerto Morelos. Esto como parte de la investigación por el asesinato del también aspirante alcalde, por el Partido Verde, Ignacio Sánchez Cordero, a quien estás viendo en pantalla, un asesinato cometido el pasado 24 de febrero. Se trató de una agresión directa en una cafetería. Tema, de hecho, que te platiqué en este canal, justo ese día de la agresión. Sobre el cateo, sobre la incursión de las autoridades en el domicilio, la Fiscalía de Quintana Roo, investiga una posible implicación de Tirso Esquivel, quien, la víctima, Ignacio Sánchez Cordero, había pedido protección por haber recibido amenazas de muerte por parte justo de su rival, y motivo por el cual, a 46 días del vigilio, la Fiscalía Estatal hizo un cateo acompañado por elementos ministeriales, iban acompañados por la Guardia Nacional y por parte de la Policía Estatal. Esto en la residencia Quintamareta, en el municipio de Puerto Morelos. En su defensa, Tirso Esquivel tachó de intimidación el cateo de las autoridades, con el objetivo, asegura, de que desista de su candidatura. Desde hace mucho tiempo, personas me han estado intimidando para que yo desista de ser candidato y desista de proteger a las familias de Puerto Morelos, de Leona Vicario, de Central Vallarta, y de delirios. Quiero decirles, señores, que tristemente, hace aproximadamente un mes, un precandidato fue ultimado aquí en este lugar por la inseguridad que priva en este municipio. En el estado de Jalisco existe una asociación civil conocida por denunciar los casos de contaminación, principalmente contaminación en cuerpos de agua, del río Santiago y también de los municipios colindantes. El grupo ambientalista Un Salto a la Vida, así se llama, últimamente ha hecho recorridos en específico en los ejidos afectados por el despojo de agua del río Santiago con el objetivo de abastecer la zona metropolitana de Guadalajara como la ex hacienda de Zapotlanejo, Atotonilco y San Miguel Zapotitlán. Bueno, esta asociación asegura que el pasado viernes fue víctima de una agresión presuntamente relacionada justo con estos recorridos y con la documentación de las afectaciones en la contaminación de este cuerpo de agua. Y existen detalles gracias a un comunicado y a un video que te voy a compartir a continuación. Asegura la asociación que el pasado viernes a la una y cuarto de la madrugada fue incendiado el vehículo que utiliza y que tiene para trasladarse para hacer pues los recorridos de campo, reuniones, asambleas, visitas a puntos de interés justo para presentar también las denuncias. Este incendio ocurrió en la vivienda de uno de los integrantes de esta asociación. El vehículo estaba estacionado, la camioneta estaba estacionada sin ninguna falla aparente, apagada y pues se incendió en tan solo diez minutos quedó prácticamente pues inservible. Esto a pesar de que incluso la gente de la misma asociación personas cercanas intentaron apagar el vehículo no fue posible hasta que llegaron con el equipo necesario personal de bomberos. El balance la pérdida total del vehículo daños a un vehículo que estaba contiguo a un costado y también daños al exterior de la vivienda. Y además el temor que ello conlleva, que la agresión misma conlleva. La asociación asegura que esta no es la primera vez que es víctima de agresiones justo por el trabajo realizado en contra del vertedero Los Laureles y la termoeléctrica La Charrería. Por este hecho ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco ha emitido medidas cautelares, ha pedido medidas cautelares tanto a la Secretaría de Gobierno del Estado como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal así como a la Alcaldía de El Salto Jalisco para también pues integrar a esta asociación civil al mecanismo de protección de defensores de, en este caso, derechos humanos o de, se llama justo este mecanismo aunque se trata de una asociación que protege el medio ambiente y reducir los riesgos por la actividad que realizan. Te comparto el video y la denuncia hecha por esta asociación. Te recuerdo los videos a los que he hecho referencia en esta transmisión encontrarás los links de ellos en la descripción de este video el caso todo las acusaciones en contra de la policía de Tulum así como pues lo derivado en el asesinato del precandidato en Puerto Morelos en Quintana Roo verás los links en la descripción de este video así como te dejo aquí también una tarjeta por si quieres ampliar con más detalles sobre estos acontecimientos. Te comparto el video y de hecho lo estás viendo en este momento así es como empiezan en esta denuncia se ve el vehículo pues incendiado plenamente escuchemos no puedo salir no podemos salir en donde está el otro lado de la calle ahí vienen ya ahí vienen ya así quedó el vehículo recordemos esta asociación asegura que pues ha estado documentando casos de pues toma justo de agua haciendo recorridos para abastecer la zona metropolitana de Guadalajara no olvides suscribirte y compartir conmigo 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 Gracias por ver el video